Creo que supera con mucho los 800 millones de euros. Cambiamos completamente de asunto. En España hay 800.000 enfermos de Alzheimer, un mal que afecta y mucho a sus familias. Por eso el domingo, en el Día Mundial de esta enfermedad, las autoridades sanitarias han decidido que el lema va a ser Alzheimer, un reto compartido. Dicen que es la epidemia del siglo XXI. Es una degeneración de las neuronas que de momento no tiene cura. El monedero, las llaves, que dónde están las llaves. Eso nos empezó ya a alarmar. Son los primeros síntomas que José notó en Paquita, su mujer. Luego vinieron los cambios de humor y la agresividad. Y es que es una enfermedad que afecta a toda la familia. Pues la familia lo vive mal. Lo vive mal. Aquí es muy importante la unidad. Por eso los familiares de la Confederación de Asociaciones se han reunido con el ministro de Sanidad. A veces nos da miedo verlo, porque realmente el Alzheimer es duro. La sociedad lo conoce y en cierta medida no les disculpo cuando nos da miedo pensar en que nos pueda llegar el Alzheimer. Y en este momento la medida más oportuna, la más eficaz, es el diagnóstico precoz. El familiar suele sufrir un altísimo estrés. De alguna manera el cuidador no solo ha de cuidar a la persona enferma, sino que su cerebro ha de suplir las funciones que la persona de la enfermedad de Alzheimer ha perdido. La ley de dependencia es una solución, pero todos esperan que se cumpla al 100%. Es una ley que tenía previsto 5 años o 6 años para implantarse. Y evidentemente los resultados del primer año no son muy buenos. Lo más triste para José es que Paquita no le llame por su nombre ni sepa quién es. Porque esta enfermedad le ha ido borrando los recuerdos de toda una vida. Ha habido varios accidentes de tráfico en las últimas horas. En Galicia dos jóvenes han muerto. Ha habido varios accidentes de tráfico en los momentos. Ha habido varios accidentes de那